Hoy, hoy yo vuelvo a despertarme Con las ganas de ya no buscarte Con las ganas de ya no encontrarte Ya no quiero que me busques, no quiero na' Ya no quiero que me llames, no quiero na' Ya no quiero que me pienses, no quiero na' Ya no quiero que me llames Ya no quiero que me busques, no quiero na' Ya no quiero que me llames, no quiero na' Ya no quiero que me pienses, no quiero nada Ya no quiero que me llames Ya no quiero tus mentiras, hoy te digo adiós No quiero que me llames sin ninguna explicación Esto se acabó, de ti me voy a olvidar Y otra baby mami, yo le voy a dar No pienso buscarte, mucho menos llamarte Señorita como tú, yo no puedo mirarme Pa' creer en el amor, es un poco tarde Me dije a tu pido, que no vuelva a flecharme Llora nena, llora, llora Si muy bien sabrás lo que duele si te ignoran Llora nena, llora Sabes que te digo, que no quiero saber de ti bebé Ya no quiero que me busquen, no quiero nada Ya no quiero que me llames, no quiero nada Ya no quiero que me pienses, no quiero nada Ya no quiero que me llames Ya no quiero que me busquen, no quiero nada Ya no quiero que me llames, no quiero nada Ya no quiero que me pienses, no quiero nada Ya no quiero que me llames Ten calma que la vida se encarga De dejarte cosas buenas y votar cosas malas Y mi vida ya no eres nada Haga lo que haga No soy la baby que te amaba y que su vida entregaba Este soy yo, yo ya no quiero hablarte Fue mejor decir adiós sin ni siquiera mirarte, evitarte Esa fue mi solución Sin tantos palabreos, no existe amor Me cansé de tus fuerzas, de todas tus mentiras Por eso no te quiero y estás fuera de mi vida Y es que fuiste muy mala, muy mala conmigo Dejándome roto, se lo he confundido Por eso llora nena, llora, llora Así muy bien sabrás lo que duele si te ignoran Llora nena, llora, llora Donde la toma la tan y por fin llego la hora Ya no quiero que me busquen, no quiero nada Ya no quiero que me llamen, no quiero nada Ya no quiero que me piensen, no quiero nada Ya no quiero que me llames Ya no quiero que me busquen, no quiero nada Ya no quiero que me llames, no quiero nada Ya no quiero que me pienses, no quiero nada Ya no quiero que me llames, no quiero nada Vete, vete, vete Ya no quiero verte, verte, verte En mi vida fuiste mala suerte Vete que ya no quiero tenerte Seguimos bateando pa' 4'20 ¿Qué está veando con Mike Coleman? Zack Luque A los mandos Méndez Bye, bye, baby